Gracias, presidente. Sobre este mismo tema, preguntarle en qué términos se dé esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, esta nota diplomática, si hay una solicitud expresa por parte del gobierno para retirar el financiamiento para estas organizaciones. ¿No tienes la nota? Sí, ahorita la vemos en los términos, pues es solicitándoles información y dándoles a conocer que se trata de un grupo político contrario al gobierno. Este señor Claudio X. González es el de la tacita que está metido ahora en la campaña en contra nuestra, es el que articuló, todo este grupo fue el que articuló a opositores como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información, López Dóriga, Ciro, Gómez Leiva, Lore de Mola, el Reforma, el Reforma, todos, porque se propusieron hacer un frente, esto es público, es notorio, para que no alcanzar un partido o varios partidos afines al gobierno que están apoyando la transformación, que no alcanzaran mayoría en la cámara, para que no pudiésemos nosotros utilizar el presupuesto en beneficio de los pobres. Ese es todo el plan, nos quieren quitar el presupuesto y por eso se agruparon. Ahora, ¿no tienes la tacita?, eso es lo que está en el fondo, entonces, pues evidentemente es un asunto político, este es del… o lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país, desde luego o nos deja sin privilegios, podría ser, pero… Y ahí está, y para él es el financiamiento, para su grupo, del gobierno de Estados Unidos. Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía. Entonces, por eso estamos pidiendo que nos aclaren. ¿Por qué considera que es intervencionismo, presidente? Porque desde su punto… Porque un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Y el golpismo también, para definirlo conceptualmente, no necesariamente tiene que ver con el uso de las armas o del ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando, que puede consumarlo el ejército o militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación. Bueno, lo que sucedió cuando el golpe al presidente Madero intervino el embajador de Estados Unidos, Wilson, y la prensa de México. Fueron creando las condiciones y lo demás pues es la decena trágica que fue en realidad la quincena trágica. Si es en estos términos, presidente, ¿cuál es el interés entonces del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada de financiar este grupo? No entiendo, le estoy preguntando. Esta es la nota. Voy a leerla. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en México y hace referencia al financiamiento del gobierno de Estados Unidos a la organización, ahí les faltó la comilla, mexicanos contra la corrupción y la impunidad a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El gobierno de México reconoce como esencial el trabajo de la sociedad civil, mismo que respeta y alienta. Además, reconocemos la lucha contra la corrupción como un elemento central que debe ser compartido por distintos actores, como el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, la academia y los gobiernos. No obstante, miembros de dicha organización, como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del gobierno de México. Sobre el particular solicitamos que esta embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y de ser así solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona a la organización mexicana contra la corrupción y la impunidad, lo anterior en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propias de la relación entre el gobierno, de la administración de nosotros con la administración del presidente Biden. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para América del Norte, aprovecha la ocasión para reiterar a la Embajada de Estados Unidos de América la seguridad de su más alta y distinguida consideración. Es una nota diplomática, por eso también la sutileza, la sensibilidad finura en el texto, porque los diplomáticos son así y así debe de tratarse un asunto de esta naturaleza. Por último, sobre este tema, presidente, ¿considera que esta nota diplomática no tensa esta conversación que va a sostener en unos minutos o en unas horas con la vicepresidenta de Estados Unidos? No, no, porque es otro tema, es otra agenda, completamente distinta. Esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención. Ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía. Es una muy buena revista, hace trabajos de investigación. Es la mejor revista independiente y con trabajos de investigación de este tipo. Entonces, la primera vez fue cuando me dice el director de la revista de que el señor Romero de Chams tenía vacaciones hasta el 24. Pues era cierto, señor Romero de Chams, que estuvo más de 30 años dirigente en el sindicato petrolero, supuestamente no utilizó sus vacaciones y ahora que ya no es dirigente sindical, las acumuló y les alcanzaban para estar hasta finales del 2024 en vacaciones, con vacaciones pagadas. Entonces, dije que eso era una inmoralidad, si se comprobaba que era cierto. Y en efecto, era cierto, porque el contrato colectivo establecía o establece esa posibilidad. Entonces, se le pidió a Pemex de que eso se cancelara. Ayer la compañera periodista sostiene que no se llevó a cabo la cancelación de las vacaciones y ya tengo información de que sí, pero también se inició el trámite, se lleva tiempo, pero ya se detuvo, ya el señor tiene que jubilarse y dejar de ser trabajador. Activo, en Pemex. Tienen, pero eso fue ayer. Ahí está. Conforme a la instrucción recibida, se realizó la jubilación del trabajador sindicalizado, Carlos Antonio Romero de Chávez, al respecto le informo lo siguiente. La jubilación fue generada por vejez en términos de la cláusula 134, regla primera, del contrato colectivo de trabajo a partir del 16 de marzo de 2020. De acuerdo con el registro en el Sistema Institucional de Recursos Humanos y nómina, se hizo un nivel salarial de 28 de jornada diurna. Dicho movimiento se materializó en el proceso de nómina para la catorcena del 16 al 28 de marzo. Se llevó a cabo el primer pago como jubilado mediante recibo folio 00001 por la cantidad de 10 mil, así es, ¿verdad?, 496 pesos 85 centavos. Se han ejecutado sin ningún contratiempo los subsecuentes procesos de nómina como jubilado para los periodos 08, 09 y 10. Se adjunta recibo del proceso de nómina más reciente, del 25 de abril. Entonces, ya está esto, pero ayer nos los pidieron, aprovecho para aclararlo, y ayer mismo se dio a conocer algo que no sabía, de que la embajada de Estados Unidos estaba financiando al grupo de Claudio X. González. Entonces, ayer hicimos el compromiso de investigar y de mandar una nota diplomática si considerábamos que era cierto, y en efecto es cierto. Imagínense dinero de la embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra. Ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero con transparencia, decir a dónde han destinado ese dinero, porque puede ser que ese dinero es hipotético, pero habría que ver, si no ha ido a parar a articulistas, columnistas, integrantes de los grupos de intelectuales orgánicos a abogados, despachos que elaboran los amparos en contra del gobierno. Amparos masivos, porque en el caso del aeropuerto fueron más de 100 amparos. En este grupo está como asesor un exministro de la Corte, Cosío. Entonces, sí necesitamos saber sobre este tema.